Esta charla va a ser sobre Hierarchical Attention Model en diálogo médico-paciente, que es un modelo que desarrollamos para procesamiento de lenguaje natural en la conversación de una consulta online. Y Deep Learning en Biomarkers, que es básicamente algunos biomarkers que estuvimos trabajando también para asistir en una consulta online y poder ayudar al médico a obtener algunas cuestiones que en una telecomunicación se pierden, como, por ejemplo, poder identificar manchas en la piel, temas cardíacos y algunos temas del audio. Bueno, acerca de UMA. ¿Qué es UMA? UMA es una plataforma inteligente, de inteligencia artificial, que estamos desarrollando con varios módulos. Uno de ellos es este que vamos a exponer. Otro lo van a exponer en la última charla de este segmento, que tiene que ver más con recorridos. El resto los invito a los que quieran pasar, tenemos un stand en la planta baja. En el de médico online estamos desarrollando varios modelos de inteligencia artificial. El HAN, que es uno de los que vamos a entrar hoy, lo estamos utilizando en particular para el diálogo entre el médico y el paciente. Nosotros estamos transcribiendo en tiempo real toda la conversación que va teniendo el médico con el paciente. En simultáneo que vamos transcribiendo la conversación, vamos identificando los síntomas que va mencionando el paciente y asimismo también los síntomas que va validando el médico o que el paciente le va verificando al médico si es que el médico preguntó. Con todos estos síntomas que vamos detectando y el diálogo, el flujo de conversación, nosotros entrenamos un algoritmo con más de 700.000 epicrisis y sus respectivos diagnósticos, de manera que nosotros podemos llegar a partir del diálogo a un diagnóstico final de ese paciente. Este es el modelo que estuvimos desarrollando. Es un HAN. Abajo, para si a alguien le interesa, está el título del paper en el que nos basamos. Es una investigación reciente de hace un par de meses de Google. Básicamente, la primera capa es un encoding de palabras. Nosotros tokenizamos todas las palabras del diálogo, las pasamos a un vector, a unos embeddings pre-entrenados por el Departamento de Supercomputación de Barcelona. Eso lo pasamos a una capa GRU, que es un sistema de gates, de compuertas, parecido a las LSTM, a los que les suena. Es un poquito más sencillo, tiene solamente dos compuertas, que lo que hacen es ir decidiendo si las palabras tienen un peso que debe ser recordado o debe ser olvidado a futuro dentro del diálogo. Y es bidireccional, es decir, tiene tanto sentido para recorrer una oración hacia adelante como hacia atrás. Con eso nosotros obtenemos un Word Attention. El Word Attention es la relevancia que tiene cada una de las palabras del diálogo dentro del texto total para llegar a un diagnóstico específico. Lo que hacemos después es el mismo procedimiento con una sentencia. Dentro del texto completo, separamos cada una de las oraciones, las tokenizamos, las pasamos por una capa GRU y direccional, y definimos por Attention cuáles son las oraciones que tienen más peso dentro del texto total. Y a partir de eso, nosotros seleccionamos con una softmax los primeros tres diagnósticos posibles. Hoy estamos llegando a obtener una cura, así una certeza del 99% de certeza de que uno de los primeros tres diagnósticos que nos da el modelo HAN es el diagnóstico real que tiene el paciente. Y arriba de un 80% de probabilidad de que el primer diagnóstico que nosotros encontramos es el que realmente tiene el paciente después de un flujo de conversación. En eso va a profundizar ahora un poquito el médico. Bueno, muchas gracias. Entonces, como dijo Farid, entonces el modelo, lo que hicimos es entrenar 750.000 epicrisis, más de 750.000, y en base al texto libre de la epicrisis y al cierre del diagnóstico final de los médicos, tratar de hacer la predicción. En base al texto libre, cuál era el diagnóstico final. Pasamos las palabras a números, esos números terminan siendo entrenados con un tipo de red neuronal recurrente, que es la gru bidireccional. Y después tenemos una capa final de atención. Esa capa es la que termina generando una ponderación del peso en cuáles son las palabras más relacionadas con ese diagnóstico y las oraciones dentro de la epicrisis también que se asocian más con el diagnóstico final. Finalmente el modelo termina rankeando y generando los tres diagnósticos más probables en relación al texto libre que le hemos ingresado. ¿Qué es lo de la atención jerárquica? Es básicamente un mecanismo que es muy similar al que utilizamos nosotros cuando leemos una epicrisis o los médicos. Por ejemplo, esta es una epicrisis de un paciente que termina teniendo un infarto. Entonces hay médicamente uno que focaliza, hay ciertas palabras claves, precordalgia, supra-ST. Este asimismo dentro de una misma epicrisis hay oraciones que terminan siendo de mayor peso en el diagnóstico final. Y sí, la que tiene supra-ST de 2 milímetros. Entonces, ¿qué hace el modelo? Es justamente eso, es decir, ¿cuáles son las palabras claves dentro de una oración en la epicrisis? ¿Cuáles son las oraciones más importantes dentro de la epicrisis? Y en base a eso buscar el diagnóstico final. Me gustaría mostrarles un poco lo que el modelo de por sí hemos visto que ha aprendido. Ahí está directamente. A ver acá si puedo tener... Acá tenemos acceso directamente a lo que sería el modelo en sí mismo. Yo lo que escribimos en el teclado. Esto mismo está en el stand, para el que quiera ir a vivenciarlo de forma propia, están invitados. ¿Qué ha aprendido? Bueno, los términos médicos. Uno puede decir, si el paciente... No veo nada. Puse disuria ahí. Ah, lo agrandé demasiado. Disuria, una infección urinaria. Aprendió el contexto. Esto, por ejemplo, dolor torácico. Y cierra como un dolor torácico en específico. Pero las características del dolor van a tener peso en el resultado final. Si ese mismo dolor torácico le ponemos que es opresivo, lo atribuye al corazón. Bueno, empieza a decir, bueno, lo que hacemos los médicos. Si el dolor torácico tiene características más de... Si el paciente... Es diabético. Empieza a considerar, o sea, aprendió que un dolor torácico, si el paciente es diabético, va a tener más riesgo de que pueda tener un infarto. Otras cosas interesantes, por ejemplo, aprendió a tomar la presión. Por ejemplo, 290. Elevación de la presión arterial. Aprendió medicamentos. Disoprolol usamos para la arritmia. En al april, para tomar la presión. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿cómo cambias acá exactamente? ¿Esto? ¿Esto? ¿Y cómo...? ¿Qué? Estaba para allá. Estaba como pantalla compartida. A ver, configurarlo vos, porque... ¿Cuál es el que está vendiendo? ¿Esta era? No, ese, ese. Bueno. Excelente. Ah, buenísimo. Bueno. Hola, mucho gusto. Voy a hablar de los encoders bidireccionales y su representación desde los Transformers. Es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google en su departamento de investigación en el 2018. Este modelo se caracteriza más que nada por haber cambiado en el 2018 la manera en la que se maneja el enfoque del procesamiento del lenguaje natural. Esto a nivel análisis, semántico y sintáctico, hoy por hoy nos beneficia en el lado de que podemos entender cómo dentro de una oración el contexto puede cambiar completamente el significado de una palabra. Antes del 2018, los modelos, al momento de analizar y generar los embedding, que son las representaciones vectoriales de cada una de las palabras, no tenían en cuenta el contexto de la palabra. Entonces, en el caso en que nosotros quisiéramos entrenar con un corpus gigante, en el que tuviéramos palabras con el mismo significado, como cura, por ejemplo, esa enfermedad tiene cura o no tiene cura, y hablar de nosotros, ese cura da misa o no da misa, en español particularmente, nos encontrábamos con que teníamos representaciones vectoriales y el modelo no terminaba de aprender correctamente porque pensaba que la palabra tenía el mismo significado. El modelo BERT en 2018 lo que hizo fue proponer y satisfactoriamente entrenar de manera no supervisada con un corpus gigante. Actualmente está disponible para poder utilizarlo, incluso nosotros con la arquitectura lo que hicimos fue generar el modelo previamente descrito por Farid. Es decir, como por ejemplo, cuando tenemos una oración, al momento de alimentar ese modelo, las capas de, digamos, la estrategia que sigue el modelo es enmascarar ciertas partes del texto, el 15% en específico, intentar predecir cuáles son esas palabras que están enmascaradas, aprender de ello, sacar una normalización entre las posibles relaciones entre las frases de ese corpus, y normalizar la función de pérdida en base a eso, aprender de ese corpus. Ese preentrenamiento nos permite que, más allá de todo, aplicar un entrenamiento un poco más focalizado, hacer clasificaciones, como por ejemplo, decidir si determinadas oraciones o no, que el modelo aprenda. Si la clasificación es, no sé, por ejemplo, alguien me llama, me da determinados síntomas, signos, y puedo clasificarlo o preclasificarlo en una determinada categoría, determinada gravedad, y poder atenderlo como corresponde, en una atención médica, clínica, hospitalaria o telefónica, sin necesitar el sesgo de una persona que tal vez no tenga el mismo criterio siempre. Nosotros, esta parte de BERT, más que nada, la trabajamos para poder llegar a reforzar la parte del procesamiento del lenguaje en base a corpus médicos, y actualmente estamos trabajando para poder mejorar la parte que fueron mostrando los chicos. Hola, buenas tardes. Yo les quería mostrar un modelo sobre el cual estamos trabajando, que consiste en la clasificación de señales cardíacas usando Deep Learning. Entonces, este modelo se va a incorporar en la app que ya está desarrollada de videoconsulta, y el médico va a poder evaluar las señales cardíacas del paciente a través del teléfono del paciente. Entonces, colocándose el paciente en el teléfono en el pecho, se hace la grabación del audio, se hace un preprocesamiento que consiste en eliminación de ruido, normalización de la señal, filtros de ruido. Después, se extraen features que normalmente se trabaja con el espectro, con las frecuencias MEL, o transformadas del tipo wavelet. Y esas features, o esas características, se ingresan en la red neuronal pre-entrenada, que en este caso estamos usando redes convolucionales de dos dimensiones. Y de esta forma, la red devuelve una pre-ección y le permite al médico que está del otro lado predecir si el corazón padece algún tipo de enfermedad, como puede ser una arritmia, un soplo cardíaco, o si el corazón es normal. Es importante aclarar que esto no es una herramienta de diagnóstico, sino que es una herramienta que tiene el médico para evaluar que si el modelo le dice que hay algún problema, derivarlo a un especialista. No es una herramienta que finalmente va a tomar la decisión final de la predicción. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hugo. Y mis compañeros y yo, que estamos hablando acá de UMA, que por ahí no lo mencionamos tantos, es una aplicación que forma parte de una plataforma de inteligencia artificial. Nosotros tenemos un stand abajo, y si quieren pueden pasearse ahí para preguntarnos cosas y probar la aplicación. Formamos parte del equipo de Data Science, de la empresa de emergencias. Y bueno, yo ahora quiero comentarles un poquito de dos biomarkers más que clasificamos mediante el uso de Deep Learning. En este caso, usamos como biomarkers la voz y la oreja. Nosotros tenemos como desafío que todos los datos sean capturados a través del celular sin el uso de ningún tipo de dispositivos. Como decía hoy Jorge, que es nuestro gerente, nuestro IoT se resume solamente en el celular. Y esto es posible gracias a que los avances de los sensores cada vez los hacen más precisos y es posible obtener mediciones como para montar modelos de Machine Deep Learning. Bueno, en el primer caso, el objetivo es predecir, no patologías, pero a través de la voz, si la persona que está hablando tiene algún trastorno y este trastorno es orgánico o funcional. ¿Cómo funciona? Mediante una aplicación celular, la persona dice la vocal A durante tres segundos, se graba ese audio y pasa a una instancia de clasificación donde en el camino se encuentra con dos modelos. El primer modelo clasifica el audio entre patológico y no patológico. Y si es patológico, vemos si la voz, la afección es orgánica o funcional. A nivel técnico, estas dos clasificaciones se obtienen usando las ya conocidas Fully Connected Neural Networks y nos dan una precisión bastante alta. En el otro caso, no sé si habrán oído hablar de lo que es el signo de Frank. Es un signo que presentan algunas personas en el lóbulo de la oreja y hay evidencia estadística donde se evidencia una correlación muy fuerte entre existencias de cardiopatía o riesgo de enfermedades cardiovascular a través de este signo. Nuestro objetivo es justamente, a partir de una foto de la oreja, predecir si hay riesgo de enfermedad cardiovascular. Y bueno, a nivel técnico, lo que hacemos primero es tomar una foto. Después de esa foto, segmentamos el lóbulo de la oreja y a través de ese lóbulo, predecimos si hay probabilidad o no de enfermedad de riesgo cardiovascular. Nosotros, cuando entrenamos una red con imágenes, siempre lo que se quiere es pasar la menos cantidad de información que no necesita la red y pasar, concentrarse en lo que se quiere predecir. En este caso, a nosotros solamente nos importa el lóbulo. Entonces, todo el resto de la oreja no nos metería ruido en el modelo. Entonces, hay un primer modelo que segmenta y eso se hace a través de la MASC-RCNN que viene abajo, que es, para dar un poco de contexto, es como el cuarto estadio de evolución en redes que hacen detección de objetos. Esta red, dada a una imagen como input, tira tres outputs. Una clasificación, porque puede usarse como clasificador, tira las coordenadas del Object Detection, o sea, el bounding box, y tira una máscara binaria, que es la máscara que hace la segmentación. Esa máscara binaria la utilizamos para luego multiplicarla con la imagen original y obtendremos el lóbulo. Y después, esta es la ya conocida y útil BGG16, que se encarga de la clasificación. En cuanto a tecnología, lo que usamos es, para el desarrollo de los algoritmos Keras y TensorFlow, trabajamos con tecnologías de nube. Todos estos modelos están deployados en un entorno de desarrollo en Google Cloud. Y también utilizamos la base no SQL de Google, que es Firestorms. Ahora los dejo con Farid, que de alguna manera viene a ilustrar todo esto que estuvimos diciendo en un videíto. Y bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben, estamos abajo. Bueno, ahora para ir cerrando todas estas cuestiones técnicas, esta revolución que estamos viviendo en lo que es inteligencia artificial, cómo se aplica en lo concreto. En este caso, cómo se aplica en una consulta virtual. Preparamos un videíto resumido, obviamente, son tres minutos si no me equivoco. Está cortado, una atención, hoy la atención que estamos realizando nos dura entre 7 y 8 minutos. Igualmente es muy corta, gracias a otras optimizaciones que nos permiten otras herramientas informáticas, como el poder trabajar con bases de datos en tiempo real, el prometerle al paciente un horario de atención y cumplirlo, el realizar un asesmen previo desde la aplicación del celular. Nosotros le hacemos seleccionar los síntomas, lo van a ver ahora en el video. Y elaborar un árbol de preguntas a partir de esos síntomas, ya dándole al médico herramientas previas a la atención para poder resolver la consulta. Y bueno, luego todas las herramientas de las que estuvimos hablando en esta charla, respecto al diálogo, a los biomarkers que estamos implementando ahora, y el autocompletado de la ficha al final. Así que bueno, sin nada más, los dejo con el videíto y ya cerramos. Sí, lo busco en YouTube, si no. Sí, lo busco en YouTube. No, no, no. Ahí está. No, no. No, no. ¿Estuviste seca? Sí. ¿Estuviste previamente con resfrío o dolor de garganta? Sí, la semana pasada estuve muy congestionado y me dolía al tragar, pero ahora eso ya se me pasó. ¿Has tenido fiebre o chuchos de frío? Ayer me tomé la temperatura y tuve 37 grados de fiebre. ¿Te falta el aire cuando caminas una o dos cuadras o subís un tramo de escaleras? No, vivo en un segundo piso por escalera y no noté diferencia. Tengo una consulta más. ¿Sos diabético? No. ¿Tomas alguna medicación? No. Mira, Farid, por lo que me relata, la tos impresiona ser secundaria a un cuadro infeccioso que ya está prácticamente resuelto. Lo que ha tenido es un cuadro de vidas aéreas superiores. Estos procesos son benignos y generalmente autolimitados. La tos es el síntoma que más tarda en irse. Y si bien no hay un tratamiento que pueda quitarle completamente la tos, hay algunos remedios caseros que pueden aliviar bastante el síntoma. Lo que yo le recomendaría es tomar dos veces por día un té. Bueno, ahí ya se ve la tensión. Una fichada de miel. Está cerrando la ficha miel. Y un medio limón. Como estamos cortos... Eso por tres días. Como estamos cortos con el tiempo, voy a adelantarlo. Generalmente estos procesos son autolimitados. Lo que tiene que tener en cuenta es que si llega a tener fiebre, que fiebre es más de 38 grados, falta de aire, pequeños esfuerzos. Cierra la tensión y le permitimos al paciente evaluar la tensión. Esto es importante para tener un feedback. Y para después poder reentrenar el algoritmo, también depende de los diagnósticos, de si van cambiando y de si cumplió las expectativas del paciente. Y por último, elaborar automáticamente el resumen y la constancia. Nada más. Gracias. Gracias.